El Colegio de Biólogos de Pando dieron a conocer un pronunciamiento donde piden a las autoridades brindar el cuidado y protección a las áreas ecológicas en la ciudad. No están de acuerdo con el avasallamiento de personas. Nosotros en reunión oficial con el Colegio de Turismo y el Colegio de Biólogos hemos visto con mucha preocupación la situación actual que está pasando del parque ecológico del municipio de Covija a través de los últimos sucesos, los avasallamientos que están exactamente sufriendo. Entonces hemos hallado por conveniente pronunciarnos de forma pública para que así también poder ayudar e impulsar un poco a las autoridades a que tomen las medidas necesarias para la conservación de esta área y se les dé la utilidad para el fin, para lo que fue creado, que es la conservación, preservación de esa área boscosa y de esa forma cuidar también nuestra única área que tenemos como conservación, como parque que es para la preservación de la vida silvestre y la flora que existe y cuidar los servicios ecosistémicos que nos brinda esa área. Solicitamos al Gobierno Municipal de Covija realizar la firma de convenios específicos para la administración y gestión compartida institucional entre el Gobierno Municipal de Covija, Universidad Amazónica de Pando y los colegios de profesionales presentes. Exigimos a las Juntas Vecinales de Covija hacer el debido control de nuestras áreas verdes en el municipio de Covija y denunciar todo acto de avasallamiento y deterioro del medio ambiente, toda vez que es la población la afectada con los impactos del cambio climático como la sequía, los vientos y ahora también enfermedades víricas. Las instituciones que nos apoyan al presente pronunciamiento son las siguientes. Colegio de Biólogos de Pando, Colegio de Profesionales en Turismo de Pando, Colegio de Ingenieros Agroforestales, el Área de Ciencias Biológicas y Naturales de la UAP, la Carrera de Biología de la UAP, la Carrera de Ingeniería Ambiental de la UAP, la Carrera de Turismo de la UAP, Centros de Investigación para la Amazonía Sipa, Herencia ONG, Comité Cívico de Pando, Federación de Profesionales de Pando y la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!